Los vehículos, más bien acá, ¿qué cosa es lo que se dice? Se dice que este talud debe ser tres en uno. Tres en uno. Entonces, con esas características se pide efectuar el dimensionamiento de la cuneta. Entonces, para los datos que se indican, traten de verlo. ¿Cuál debería ser el dimensionamiento de la cuneta? Ahí están dados todos los datos. Volvamos al... Bueno, no sé si han tomado nota de este enunciado. Si no han tomado nota, de repente sería bueno que tomen nota. Y más bien de ahí vamos a volver al esquema general que se había planteado al comienzo. ¿Cuál es la vista en sección que tiene típicamente la cuneta? Y doscientos metros en el sentido que va hacia la ladera. O sea, doscientos cincuenta por doscientos. Que vendría a ser el valor que resulte, pues, en metros cuadrados. Que habría que ponerlo en hectáreas. Y luego se hablan de los taludes de la cuneta. Entonces, para eso, si volvemos al esquema que habíamos planteado, el esquema que tiene la cuneta. Ahí lo tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esta inclinación es Z2. O sea, digamos, creo que es medio en uno, me parece, ¿no? Es medio horizontal, uno vertical. Y más bien para este lado habrá de ser, como se indica, tres horizontal, uno vertical. Para el lado que está pegado a la vía. ¿No? Entonces, bueno, con eso se tiene definida la geometría. Y con eso habría que hacer los cálculos correspondientes. Para ver de determinar cuál es el dimensionamiento que debe tener la cuneta. Entonces, traten de verlo, pues, en los siguientes minutos, ¿no? Técnicos por segundo, ¿no? Porque el área es 5 hectáreas, C vale 0.52 e I vale 50. Con lo cual, el caudal sale 0.361, o sea, 361 litros por segundo. Entonces, ahora lo que viene más bien es efectuar el dimensionamiento. Lo que viene, repite, es efectuar el dimensionamiento, ¿no? Lo que viene más bien es efectuar el dimensionamiento, ¿no? Lo que viene más bien es efectuar el dimensionamiento. Lo que viene más bien es efectuar el mismo, ¿no? Lo que viene más bien es efectuar el dimensionamiento. Lo que viene más bien, es efectuar el dimensionamiento, es efectuar el nombre, ¿no? Lo que tendrá en el área, en forma con la lentas, ¿no? en realidad el resto es simplemente manning aplicar manning para encontrar las dimensiones que debe tener la cuneta y el resto es simplemente manning para encontrar las dimensiones que debe tener la cuneta y el resto es simplemente la cuneta a ver, como este talud tiene inclinación medio en uno medio, horizontal, uno vertical y este otro talud tiene inclinación tres en uno, tres horizontal, uno vertical ¿qué podemos decir? digamos que esto sea la superficie libre si acá tenemos esta dimensión x, la vertical tendría que ser 2x y si esto es 2x, esta horizontal tiene que ser 6x entonces con eso perfectamente podríamos ver de calcular cuánto vale el área, cuánto vale el perímetro ¿no? ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? tendríamos las dimensiones, repito x y vertical tiene que ser el doble, 2x si este 2x, como este es tres en uno, esta dimensión tendrá que ser 6x entonces con eso vemos de calcular digamos todas las características de la sección vamos a variar un poquito esta solución que hay acá vamos a decir lo siguiente más bien vamos a considerar un valor de x asumido que vamos a decir fuera, por cualquier valor, 10 centímetros tenemos que x fuera 10 centímetros si x es 10 centímetros, ¿cuánto habría de valer el área? el área ¿cuánto sería? el área será 7x por 2x entre 2 será 7 por x 7 por x multiplicado por 2 veces x y esto dividido entre 2 sería 7x por 2x entre 2 el área ¿y el perímetro mojado cuánto sería? el perímetro mojado tendríamos que calcularlo por Pitágoras ¿no? porque digamos, ¿qué tendríamos que decir? tendríamos que decir que en un caso, ¿qué tenemos? en un caso tenemos la raíz ¿la raíz de quién? de x al cuadrado la raíz de x al cuadrado más 2 veces x al cuadrado sería eso la raíz de x al cuadrado más 2x al cuadrado eso sería una parte y la otra parte referente al otro talud sería más la raíz ¿de quién? la raíz de 2x al cuadrado 2x elevado al cuadrado perdón 2 por x 2x 2b22 elevado al cuadrado más ¿cuánto? más 6x ¿no? más 6 por x también elevado al cuadrado ¿estamos de acuerdo? en esa expresión ¿si? sería en un caso sería la raíz de x al cuadrado más 2x al cuadrado que me da este segmento y en el otro caso sería la raíz de 2x al cuadrado más 6x al cuadrado que me da este segmento ¿no? ahí tenemos entonces ¿cuánto sale el perímetro? si hubiéramos asumido un x de 10 centímetros sale un perímetro de 0.856 tenemos la pendiente que es 1% y tenemos el valor de n que es 0.014 entonces con eso podríamos ver de calcular el caudal de acuerdo con la fórmula de Manning entonces vamos a la fórmula de Manning ¿qué nos dice la fórmula de Manning? nos dice que el caudal es a a las 5 tercios por la raíz de s entre p a la 2 tercios por n sale un caudal de 0.094 pero es un caudal bajo el caudal que debió salir ¿cuánto debió ser? 361 quiere decir que tengo que modificar el x que yo había asumido datos análisis de hipótesis buscar objetivo ¿qué objetivo busco? que el caudal me dé 0.361 para lo cual voy a modificar la dimensión de x ¿cuánto sale x? x sale 17 17 centímetros 17 centímetros en otras palabras ¿cuáles serían las dimensiones de la ¿cuáles serían estas dimensiones? ¿no? las dimensiones del digamos que tenga la la cuneta por acá se tendría por acá se tendría 2x se tendría x pero x valdría 0.17 por acá se tendría 6x pero 6x sería 0.17 por 6 esto viene a ser 6 por 7 42 van 4 10 sería esto mediría 1.02 y por otro lado acá sería 2x 2x ¿cuánto vale? 0.34 0.34 pero esa no es la dimensión real de la cuneta esa es la dimensión ocupada por el agua para encontrar la dimensión real de la cuneta ¿qué tengo que hacer? aumentar como se ha dicho un margen libre ¿de cuánto? un margen libre de 20% 25% no recuerdo 25% entonces si es 25% el margen libre ¿cuánto es? el margen libre es 25% del tirante ¿y el tirante cuánto valía? el tirante valía 2x 0.25 por 2 por x ¿cuánto sale el margen libre? el margen libre sale 8 centímetros por lo tanto ¿cuál tendría que ser la altura que tenga la cuneta? la altura que tenga la cuneta deberá ser el valor de 2x más el margen libre será 2 veces x 2 veces x más el margen libre margen libre ¿cuánto me da? 0.41 0.41 ¿y cuánto tendrá que ser el ancho? ¿cuánto tendrá que ser el ancho? ahí lo que vemos es que 2x es a 7x o sea si es que nosotros mantenemos esta misma proporción acá habría que multiplicarlo por 3 y medio tendría que ser este valor multiplicado por 3.5 ¿cuánto es lo que da? 1 metro 45 entonces las dimensiones de la cuneta tendrían que ser 45 centímetros de altura 1 metro 45 de ancho ¿no? de extremo a extremo ¿si? la velocidad con la cual circularía el agua sería caudal entre áreas que eso ya lo habíamos visto antes y bueno lo que se podría verificar es el régimen de flujo nada más eso es todo entonces eso concluye este ejemplo ¿no? este ejemplo de cuneta de repente lo que podríamos ver es otro ejemplo sobre lo mismo para efectos de que ustedes traten de determinarlo entonces esto vamos a grabarlo ¿no? 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 bueno lo que se podría es digamos decir lo siguiente si es que por ejemplo para tratar de hacer una variante respecto de este ejemplo si es que por ejemplo el espaciamiento entre alcantarillas no fuera 250 sino 300 metros o sea la longitud es 300 metros espaciamiento entre alcantarillas por otro lado vamos a decir que esto consideraremos una intensidad de lluvia de 40 milímetros por hora manteniendo todas las demás variables ¿cuáles tendrían que ser las dimensiones de la cuneta en este caso? ¿cuáles tendrían que ser las dimensiones de la cuneta en este caso? si la longitud es 300 metros entre alcantarillas y la intensidad de lluvia fuera 40 milímetros por hora manteniendo las demás variables ¿cuánto tendrían que ser las dimensiones de la cuneta en este caso? para que traten de verlo que es una variante ligera de lo que acabamos de plantear ¿no? entonces volvemos al ejemplo lo que acabamos Gracias. Entonces, si entendieron el ejemplo anterior, este deberían de poder resolverlo sin mucha dificultad. Gracias. 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 La longitud es 300, el ancho es 200, el área es 6 hectáreas, el C es 0.52, el I ahora es 40, el caudal sale 0.347, o sea 347 litros por segundo. Si el caudal es 347 litros por segundo, ¿cuáles son las dimensiones de la cuneta? Entonces, ahora, ya las obtuvieron. Gracias. 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 Bueno, la variación no es muy significativa. En este caso, lo que se requeriría es que la altura del la cuneta sea de 41 centímetros, y el ancho de la cuneta sea de 1.43. En comparación con lo que se vio antes que era 41 centímetros y 1.45. Entonces en realidad prácticamente no hay una variación y no hay una variación muy grande porque el caudal no difiere mucho. El caudal es 347 versus 361. Bueno, con esto de alguna manera se está revisando el tema de cuneta. Vamos a estar revisando el tema de cuneta. Acá qué cosa es lo que faltaría de repente ver. Lo que faltaría es más bien regresar a lo que se había comentado, digamos, antes. O sea, teníamos acá la vista de la cuneta. Algo que habíamos señalado era qué cosa. Cuando tenemos que captar el agua de la parte alta de una ladera, aparte de la cuneta, ¿qué cosa es lo que se debe tener? Se debe tener una zanja de coronación. Y la zanja de coronación en realidad es un canal, es un canal de sección trapezoidal como se muestra en esta vista, que se encuentra en la parte alta mientras que la cuneta se encuentra ahí en la parte baja. Entonces, cada cierta distancia se entiende que la zanja de coronación igualmente completa su capacidad de conducción. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que proyectar una bajada. Entonces, tendré que proyectar una bajada para que la descarga que viene por la zanja de coronación, de alguna manera baje y llegue hasta este punto de descarga. Pero digamos, como normalmente esta quebrada puede tener fuerte pendiente, muchas veces lo que se hace acá es proyectar una bajada escalonada. ¿Para qué? Para que el agua no adquiera gran energía, sino para que el agua vaya cayendo escalón por escalón hasta que llega a este punto final. Entonces, ese tema nos lleva a hablar de las llamadas caídas escalonadas. Y entonces, el tema de caídas escalonadas, en realidad el manual del ministerio no lo desarrolla, porque el manual del ministerio lo más que hace es presentar este esquema para hablar de la caída escalonada. Pero en realidad no hay un cálculo, o sea, acá con esto yo no puedo diseñar, con esto yo no puedo saber qué dimensiones exactamente voy a tener en cada una de esas, en cada uno de esas caídas, de cada una de esas caídas. Entonces, para eso más bien habría que revisar otra referencia, que digamos detalla muy precisamente todo lo que tiene que ver con este tipo de caídas. Entonces, vamos a salirnos de acá, y más bien vamos a revisar lo que corresponde a esta presentación que digo. No, entonces, semana, cuneta, dos, no guardar. Bien. Entonces esto, veamos. Vamos a buscar manual ANA. Acá se tiene. Este es el manual que habría que considerar en este caso para el diseño de caídas escalonadas. Acá tienen esta publicación. Es una publicación de la Autoridad Nacional del Agua. Y acá el título es Criterios de Diseño para Obras Hidráulicas para la Formulación de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de Afianzamiento Hídrico. Entonces ese es el título de la publicación. Pero esta publicación, si ustedes miran el índice, justamente trata diferentes temas entre los que son canales, sifón, aliviadero lateral, alcantarillas, desarenadores rápidas y caídas. Caídas. Y entonces, es en el capítulo 7 en el que se encuentra desarrollado el tema de las caídas, particularmente las caídas escalonadas. Entonces vamos a verlo. Avanzamos. Estamos en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Por acá ya debemos aproximarnos al capítulo 7. Ahí está, capítulo 7. Entonces, en este capítulo 7, se habla de distintos tipos de caídas, empezando por las caídas simples. Pero si ustedes ven, por acá vamos a tratar de ver en qué página lo encontramos. Se tiene el caso de caídas escalonadas. Acá está. Ven, ahí lo tienen. Entonces, en realidad está tratado como un ejemplo. Dice gradas, diseño, ejemplo. Entonces, acá, digamos, se tiene justamente un caso de caídas escalonadas. Entonces, ahí está, digamos, cada una de las caídas y cómo se procede en el diseño. En el diseño, en el cálculo, lo que se va a requerir es, digamos, hacer uso de este gráfico y también hacer uso de este otro gráfico. Estos dos gráficos se requieren en el cálculo que se vaya a efectuar de las caídas escalonadas. Entonces, si alguien tuviera alguna necesidad o alguien quisiera de alguna manera revisar este tema de caídas escalonadas, podría decirse que esta es la mejor fuente de información para este tema. Aunque el tema de caídas está en la literatura y hay mucha información disponible, pero acá se tiene, digamos, la información más o menos resumida, clara y, digamos, con lo que tiene que desarrollarse, pues, para este caso. Para este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que corresponde a cómo se proyectan las caídas escalonadas. O sea, la caída que yo tuviera que proyectar en esta bajada, no en esta parte acá. Para poder conducir hacia la parte baja el agua que venía por la zanja de coronación. ¿No? Bueno, con esto, ¿qué cosa es lo que nos queda en lo que es el tema de drenaje? En el tema de drenaje, lo que nos quedaría más bien es hablar del subdrenaje. Nos quedaría hablar del subdrenaje. Entonces, bueno, vamos a borrar este gráfico de acá y vamos a plantear un esquema de lo que podría ser el subdren. Por acá hemos dispuesto la cuneta. Digamos, un poco más inclinada acá. Acá está la cuneta. Y por acá se encuentra la vía, la estructura del pavimento. Entonces, y bueno, por acá es que van a circular pues los vehículos. Entonces, en muchos casos lo que se hace es disponer en esta zona un subdren. Que es más o menos un paquete como el que ahí se ilustra. Acá, ¿qué cosa es lo que se tiene? Se tiene en la parte inferior un material clasificado que de alguna manera sirve como cama para colocar el dren. Para colocar el dren.